¡Suscríbete al canal! En Villanueva esto porque se tiene una reunión en los próximos minutos con la PDH y también con la municipalidad de este municipio para tocar un tema muy importante el cual es referente a la salud de los elementos en este caso pues se encuentran en la calle y también en diferentes operativos y por esta forma nosotros ya nos encontramos también con Rocael Herrera, él es director de Provial para que nos pueda comentar un poco más director acerca de la logística que ustedes tienen y del protocolo que se está tomando en este caso para resguardar la salud de los elementos. Sí, con respecto al protocolo de salud, COVID-19, tenemos el interno que todos los elementos son chequeados a su ingreso, se les da un seguimiento en la clínica que tenemos en Provial, desde la garita se sanitiza a todas las personas, uso de guantes, de careta, de mascarilla y de todos los insumos que hemos tenido para prever que no nos vamos a tener un contagiado. Ya en los operativos, el distanciamiento social que se tiene que llevar, ¿verdad? Porque llevamos aquí una coordinación, como usted se ha dado cuenta, que aquí estamos con la PMT de Vía Nueva, lo mismo vamos a hacer con la policía de tránsito para mantener esas coordinaciones. La directa forma, si usted nos puede comentar un poco más acerca de los operativos específicamente que se van a estar montando en las diferentes rutas principales de Guatemala. Sí, nosotros mantenemos, por órdenes del señor presidente y de nuestro ministro de comunicaciones, el mundo leemos, de mantener un cordón sanitario, que ustedes nos han hecho a favor de acompañarnos. Y a la vez empezamos ya lo que es el plan de invierno, en prevención en los puntos rojos que nosotros hemos determinado, que nos han dado problemas años anteriores y les vamos a dar seguimiento. De hecho, ya tenemos unidades en patrullaje en esos diferentes sectores. Muy bien, hablando un poco más sobre el equipo de seguridad, también podemos observar que acá los elementos portan sus guantes, sus lentes, la mascarilla principalmente, que es muy importante. ¿Cuál es el equipo que ellos van a estar utilizando también en carreteras? ¿Es igual al que tenemos ahora? Bueno, agregándole una careta, un visor, para mantener siempre esa distancia. Y guantes, gel y mascarilla. Claro, son todos los elementos que los guatemaltecos deben tomar en cuenta ahora también para estas épocas que es muy importante tomar el distanciamiento social, ya como nos indicaba el señor director en este punto, para que todos tengan esa seguridad sanitaria que se está realizando en estos días. Pero también quiero comentarle que nos hemos acompañado de Edgar Guerra. Edgar es parte de la Procuraduría de los Derechos de Usuario. ¿Para qué, Edgar, usted también, ya que se encuentra acá con nosotros, nos pueda platicar un poco más acerca de estas acciones que se van a estar tomando desde este día, Edgar? Gracias, Magalí, pues dentro de la función de la PDH, que está la supervisión a la administración pública, entre ellos Provial, PMT, la STP, Dirección General de Transportes, es un objetivo de manera preventiva, cuando el presidente Yamatei tome la decisión de reactivar el transporte público, pues que esté preparado todos los protocolos sanitarios e higiénicos, y entre ellos, no solamente para las autoridades estar verificando que en carretera, que los autobuses mantengan ese orden de distanciamiento social también, y la manera de limpiar los autobuses, y el personal también que operan las unidades de transporte público, sino también el personal, los brigadas, por ejemplo, de Provial y los PMT, y también la STP, tengan su equipamiento apropiado, porque ellos están en la línea de fuego realmente, en contacto con cientos de miles de guatemaltecos al día, que más de alguno podrá estar contagiado de coronavirus, y esto podría también dispersar el virus a través de ellos, con sus familias, compañeros de trabajo, y es de manera preventiva que podemos combatir esta pandemia. Muy bien, agradecemos cada detalle brindado desde esta mañana, también tenemos acá información muy importante, y es con las autoridades también de la Municipalidad de Villanueva. ¿Para qué usted nos pueda comentar un poco más cómo se va a estar trabajando desde esta primera línea, ya como le hemos indicado a todos los guatemaltecos, ya que son precisamente los elementos quienes están en contacto con los automovilistas? ¿Qué tal, Benidia? Acá, como lo pueden ver, tenemos autoridades de distintas ramas, queremos crear el mejor equipo de contingencia, que somos la primera línea, creo que estamos en el riesgo más fuerte, el uso de guantes, mascarilla, caretas, batas quirúrgicas, hasta cierto punto, dependiendo la gravedad del inconveniente, podemos acercarnos a los vecinos. Tenemos protocolos ya específicos como distancia, método de pedir documentos, tenemos el operativo del kilómetro 21, uno de los mejores ejemplos, en los cuales tenemos organizaciones combinadas con un mismo fin para poder desarrollar y evitar la propagación de este COVID-19, tanto en la población como en nuestras filas, ¿verdad? Nosotros creo que los que estamos acá presentes valoramos y creemos en nuestras familias, en nuestros elementos, porque desde que estamos portando estos uniformes ya somos una gran familia acá dentro del país. Claro, agradecemos estos detalles, amigos televidentes, usted ya lo pudo escuchar de primera mano de estas tres autoridades, para que usted tome en cuenta también que este trabajo se está haciendo en conjunto, un trabajo para proteger de esta forma la vida de los elementos, tanto de Provial, que son una de las primeras instituciones que se encuentran en accidentes de tránsito, cuando se tiene algún inconveniente en las carreteras, y de esta forma también de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, quienes se encargan de regular todo el transitar de los guatemaltecos y también de los vecinos de este sector. Nosotros nos vamos a quedar acá en este punto para llevarle más adelante más detalles de lo que se pueda dar en esta reunión que se va a tener en unos minutos. Con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al set principal.